A ver, ¿qué es esto? ¡Me la saco! ¡No guardes! ¡No guardes! ¡No hay ningún objetivo! ¡No guardes, hijo de puta! ¿Cómo me podéis deshacer eso, chicos? ¿Cómo me podéis deshacer eso? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Chicos, es que tengo hijos. Tengo una familia que alimentar, chicos. Si no gano el suelo con challenge, ¿cómo lo haré? Me van a morir todos de hambre. Tengo una cuenta de solo que yo sé. Voy contra Cami, contra Coldo, y contra Jinjin. Yep, 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 coca. Siente fe. Voy medio, brody. El nombre de Cami es muy troll. En plan, yo no me lo habría puesto ni de coña. ¡Motadme, por favor! Estoy muy frío. Estoy jugando bastante mal este game. A la Katarina me la debía uno, contra uno, casi. No he pegado mucho, pero no sé. No puede, no puede pelar mucho. Eso sí, la Kata no podía hacer nada contra mí. 0-4 Kami, ¿eh? 0-4 Kami, ¿eh? 0-4 de pobre joder. Qué putada. Me la saco. ¿Voy con Davies? Lo acabo de snipear sin querer. Somos cuatro de solo que challenge. Tío, se vienen partidazas, brody. No lo sabéis. Partidazas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pisa? Brígelo, Sendo. Let's go. Hola, gente guapísima. Hola, Adrien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, tío? Ni me encuentro. Menudo al lobby, ¿no? Encima que trae un puto de millón, tío. Tío, tenemos que hacerle algo. ¿Le invadimos en level 1, level 2 o level 3? Yo quiero matarlo. ¿A un nivel de sacada de polla? Eh, Sendo, ¿puedes iniciar a un Pizzle Raptor? Ahí sí puedes raptor, mejor. Vale, o sea, son los scrims de Tinkeso, ¿no? Vale. Ligüeyas. Ya sabéis, con Sendo, puedes iniciar solamente si le pagas. Exacto. Ahí, y ni eso. Me están gankeando, pero un poco... Misaki. Ok. ¡Telepalo! ¿Qué muero? Tendrán guard aquí, probablemente, ¿eh? No. No. Si está ahí, si está el Kainé en medio, puedo matchar. No. No match, no match. Sí, porque ha sido dos flashes por uno. Claro, es que va a tener que usar la Q para llegar. Uy, ¿qué hace? Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. No, 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 no. No, no, no. No me llevan los botones. Me hace cosquillitas el socio. Oh, aquí también yo, que bien. Oye, Adrián, ¿eres super ahora o...? No, 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 que va. No. Pero me toco la de segundo y yo qué sé. Es un cuanto, tú. No. Seguro que no eras tú, David. No, no, no. Tira, ulti, ulti. Ahora voy, ahora voy. Yo creo que le importe mucho morir, ¿eh? Hostia, trae la cu. Baila, baila, baila. Qué injusto este game, bro. Buenas, chavales. Buena partida. Qué juego, chicos. Me ha gustado. Buenas, Krim. Too bad. Lo siento mucho, no puedo. No se quedan los rizos, bro. Buena pregunta. Se los comió bien, bro. De medio no he perdido ningún game. Bueno, sí que he perdido hoy, de medio. WTF, yendo 20-0, ¿cierto? Bueno, Ignite es demasiado fácil. Este matchup en top es un horror, pero en medio es full shield, bro. Es, 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 es Skarney de permabaneo. No hay nada más, tío. Es literalmente, send a Skarney. Ay, Dios. Ay, Dios. Era todo un baiteo. Era un baiteito. ¿Viste qué buen baiteito? Dios santo. Guau, ayer me ha tocado con él en tres partidas. O sea, he jugado ocho partidas y quedé 4-4. Pues él me tocó en tres partidas. Imaginad el resultado. O sea, ¿qué pensáis que fue el resultado con las partidas de él? O sea, he perdido las tres con él, tío. O sea, he sido MQ-ado. O sea, en low elo es poche Q. Y en high elo, bueno, high elo, entre comillas, es la MQ. Sendo, ahora mismo es el mejor top laner de España y de Europa. Me ha dado, me ha pillado. Me han contrapiqueado en medio, bro. Brother, es injugable. Me estás jugando en la cara todo el rato. ¿Pero qué es esto, tío? Yo también quiero jugar así, en medio. Me ha flashado. Eso yo también. Yo también quiero jugar así, en medio. ¿Es viable o casi con Ludens? No, no es viable, como puedes ver. No es viable. No es viable el caso con Ludens, como podéis ver. No es viable. ¿Y ahora qué? No es viable el caso con Ludens. Es mejor jugar. Vamos a Ludens, pero... No es viable. No es viable con Ludens, ¿eh? Estoy relando. Me tendré que hacer una paja antes de meter toda la otra vez. No, otra vez, no. No, otra vez, no. No, otra vez, no. Gracias por ver el video.